¿Qué es un vector? Pues un vector es una línea dirigida que une dos puntos Por ejemplo esto es un vector Digo dirigida porque efectivamente tiene una dirección ¿Vale? ¿Cómo se representa un vector? Pues un vector se puede representar mediante las componentes con respecto a un sistema de referencia Por ejemplo, este es el vector 5 es la componente X del vector y 3 es la componente Y del vector También se puede representar del siguiente modo 5Y más 3J donde Y y J son los vectores unitarios de los ejes X e Y ¿Qué operaciones se pueden realizar con un vector? Pues por ejemplo se pueden multiplicar por un entero Por ejemplo, si yo este vector que voy a representar como U la flechita indica que es un vector lo multiplico por 2 2U lo que hago es multiplicar cada componente por 2 Este vector sería el 10 6 o si quieres el 10Y 6J Es exactamente lo mismo Ya que estoy lo voy a dibujar Efectivamente si multiplico este vector por 2 consigo un vector el doble de largo ¿Vale? Un vector tiene tres características El módulo que es la longitud y se representa así ¿Podría calcular el módulo de este vector? Pues sí Por Pitágoras esto es un triángulo rectángulo y en general puedo poner que el módulo de un vector U UX UI es igual a la raíz cuadrada de UX al cuadrado más UI al cuadrado En nuestro caso sería el módulo de U sería raíz de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado raíz de 34 ¿Vale? Sea lo que sea lo que valga También tienen una dirección que es la recta que sigue el vector Esta es la dirección del vector la recta que sigue y tiene un sentido Puede tener este sentido hacia allá o hacia acá ¿Vale? Solo puede tener dos sentidos direcciones a infinitas y módulos también ¿Qué operaciones puedo realizar con un vector? Pues una de las más simples es sumar un vector con otro vector Pero entonces llegó el vector manejando un cuatrimotor Vamos a tener el vector U que es el 2, 1 y el vector V que es el 3, 4 Puedo sumar los vectores analíticamente U más V resultaría de sumar las componentes X con las componentes X y las Y con las Y 2 más 3 5 1 más 4 5 gráficamente el vector 2, 1 sería este y para sumarlos se pone uno a continuación del otro es decir a partir de este vector pondría el 3, 4 cuento 3 hacia aquí y 4 hacia arriba y el vector resultante es el vector que va del origen del primero al final del segundo que efectivamente es el 5, 5 ¿vale? ahora voy a hacer algo más divertido que es restarlos lo puedo hacer analíticamente U menos V sería 2, 1 menos 3, 4 2, 2 menos 3 menos 1 y 1 menos 4 menos 3 voy a hacer aquí gráficamente como resulta la resta pongo el vector 2, 1 que sería este y ahora pongo el otro pero al revés ¿vale? si el vector 3, 4 es hacia acá pongo el menos 3 menos 4 que sería contar empezando aquí 3 para acá y 4 para abajo 1, 2, 3 y 4 terminaría aquí y el resultado efectivamente es menos 1 menos 3 el que va del origen del primero al final del segundo sumar digo restar es sumar el opuesto ¿vale? y el opuesto de un vector es cambiar los signos de los dos bonito bonito ¿eh? me veo también que no molan los vectores entonces ya sabemos que es un vector que tiene módulo de dirección y sentido sabemos sumar restar y multiplicar por un entero y por ahora a ti no te van a pedir más por ahora más adelante vendrá el